Ellos saben muy bien lo simple que es hacernos felices. Para ti puede ser igual de sencillo dar un momento de felicidad a muchos niños mexicanos. Adquiere esta Navidad las bolsas de Sabritas con los diseños hechos por los pequeños de la Fundación Protectora de Niños con Cáncer. Cada que lo hagas, Sabritas les hará un donativo. Esta Navidad regala sonrisas con Sabritas. Sabritas.